Todo canta hasta ahora la canción olvidada, todo sueña el ensueño que quedó trunco un día y verdece de nuevo la ilusión agostada, ebria de fe, de ardor y de armonía. Vuelve la tarde con el eco de las viejas campanas de San Jerónimo y cada campanada es como si desgranáramos los días y los años. El parque se antoja despertar de su letargo mientras lenta se desploma la noche. Descubrimos los rostros perdidos de esta ciudad de sueños. Un siglo, una centuria, se desanden solo unos pasos, en apenas una cuadra. ¿Qué existía entonces? ¿Cómo era esta calle vista desde la ciudadela que una vez fuera plaza de armas? Una vieja postal la devuelve en el tiempo. La calle de tierra aplanada se pierde a lo lejos. A la derecha se alza majestuoso el Palacio Municipal. Son los años 20 de los 900. La ciudad empieza a levantarse. Otra vez se rige los destinos de la alcaldía, Lalo Fontaine. Ha de hacer pininos para que con el exiguo presupuesto que se le otorga al municipio continúe a la labor de reconstruir a Victoria de las Tunas, quizás la que con mayor fuerza ha sufrido los embates de la guerra. El centro de la ciudad, con su parroquia, que apenas se ha logrado reparar y que ya no posee su antigua majestuosidad, de sus tres naves solo se mantiene la central con el campanario. Alrededor del parque, espacios vacíos que lentamente han de ir cambiando su fisonomía. La acera de enfrente, la que da la bienvenida al visitante, será sin dudas la que dé mayor protagonismo a esta cruzada por la modernidad. En sus inicios, era tan solo un solar yermo, usado por los parques de diversiones que cada año visitaban la villa. Apenas 100 metros, o puede que sea menos, de un extremo el ayuntamiento, al otro el garaje Colomer, las dos edificaciones que parecen apuntalar la cuadra. Del primero ya nos hemos referido con anterioridad. El segundo le nacerá a la ciudad con la carretera central, un lugar en el mismo corazón para que los autos repostaran y los viajeros estiraran las piernas y tomaran algún refrigerio. El Colomer cuenta además con los servicios de una cafetería y una ferretería. No es de extrañar entonces que al lado de los flamantes autos de la época alternen los rústicos carretones o permanezcan atados en espera de sus dueños, briosos corceles. Ya se adentra Victoria de la Tuna en los años 30 y el garaje está flaqueado por dos construcciones representativas, el Café El Parque, que con el tiempo será la popular fonda de los chinos, y el plaza. Con el tiempo el garaje Colomer sufriría modificaciones, aunque ha conservado en cierta forma su primitiva estructura. La planta alta que fuera casa de la familia Colomer en los 60 e inicio de los 70 se convertiría en las oficinas de la Dirección Territorial del INRA y ya desde mediado de la década sentaría a sus plazas el Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la planta baja funcionaría la mencionada ferretería, la barbería La Navaja y el Buró de Reservaciones de Turismo. Dos calles que se fundirían con la llegada de la carretera central recorren la cuadra dando la bienvenida a los viajeros que arriban desde el occidente, aunque con anterioridad tenían igual cortesía con los del oriente. En los 50, tanto la Ángel Guardia como la Francisco Barona eran de doble sentido, o como se dice popularmente, subían y bajaban. La primera ya en los 60 sería restringida a un solo sentido. La segunda mantendría su condición, por lo que con el auge del tránsito se convirtió en una calle peligrosa, lo que hizo necesario la instalación de un semáforo, el primero que tendría la ciudad, el año 1977. Ya en los albores de los 900, justo al lado del ayuntamiento, donde ahora está situada la barbería El Elegante, se alzaba el Teatro Variedades, uno de los primeros que animaron las noches de aquella victoria de las Tunas, de los pioneros de la aventura del cine en esta ciudad. Demolido en la década del 30, sobre sus ruinas se levantó el cine El Popular. Poseía una característica sui generis, una de las secciones se encontraba techada y la otra al aire libre, de manera que usted podía elegir el sitio según la temporada del año. Antes de que el siglo arribara a su primera mitad, un hábil empresario, Virgilio Leal, adquirió los terrenos que ocupara un café en el centro mismo de la cuadra, con el propósito de dotar a la ciudad de un moderno establecimiento, como los existentes en la capital, el bar-restaurant Casino Central. El Casino Central no tarda en convertirse en sitio habitual de reuniones de familiares y amigos, ideal para protegerse de los rigores de la estación estival, y por supuesto, un punto de parada para aquellos que viajan por la carretera central. Aledaña, se encuentra la parada de la Ruta 34 con destino a la capital. Los tuneros, que ya pasan de los 70, todavía recuerdan a dos maleteros que eran entonces muy populares, palitroque y lindo. Ya en los 40, el Casino Central ha sido vendido a los hermanos Zapón, de ascendencia asiática, llegados desde la Villa Azul, y que han de darle un toque de distinción al establecimiento. En los 50, el Casino troca sus destinos y dueños. Adquirido por la dupla de Reinaldo Torrens y Mario Patiño, este último, también propietario de la dulcería La Crema, construyen el Reymar, uno de los escasos centros comerciales y gastronómicos que aún conservan su nombre original, y que, por cierto, no era porque allí se vendieran productos del mar, sino por el nombre de sus propietarios, Rey Reinaldo, Mar Mario, Rey Mar. En los 70, el Reymar tuvo cambios en su fisonomía. Se acondicionó para los servicios de cafetería y restaurante. La primera contaba con amplia cancha en forma de serpentina que ofrecía los más variados refrigerios, desde batidos, helados, bocaditos. Los noctámbulos de la ciudad bajaban del parque para disfrutar de la oferta antes de marchar a casa. Ya adentrados los 80, el Reymar se convirtió en el lugar predilecto de los aficionados a los platos marineros. Todos los productos del mar se encontraban en oferta, desde calamares a langostas, pasando por un variado surtido de pescados. Contaba con una cancha para comidas rápidas y un restaurante. Y los fines de semana, el local de este último concluía sus servicios a las 10 y media para trocar sus funciones en las de una disco juvenil. La muchachada de aquellos años no tardó en convertirla en uno de sus sitios de preferencia, hasta llegaron a bautizarla con el nombre de El Pescadito. De regreso a los 40 y 50 de los 900, en un reto a la memoria, los tuneros que ya pasan de los 70 recordarán que encima del casino central se encontraba situado un hotel cuya fachada sufriría sustanciales transformaciones con el tiempo. Los que ahora transitan por nuestra plaza cultural tal vez desconozcan que el lugar antes era atravesado por una calle, la más corta de la ciudad que respondía al nombre de Robertico Cruz Ramón. La calle de Marras enlazaba a la Adolfo Villamar con la Francisco Vega. En un extremo, el Palacio Municipal y al otro, el antiguo Vivac Municipal, que sería en los 70 el Instituto Técnico de Economía. Intercalada entre ambas edificaciones, se encontraba la Casa de Socorro de la ciudad, una clínica de emergencia que brindaba los primeros auxilios. Al frente, donde ahora se levanta la plaza cultural, existían rústicas construcciones, entre ellas una en estado ruinoso que albergaba la Junta de Educación de Victoria de las Tunas. Demolida la construcción en los 60, el sitio adquiriría gran popularidad en la década siguiente. La esplanada entonces era conocida con el nombre del anfiteatro del Anoncillo por el frondoso árbol de esta especie que se erguía casi al centro del mismo. Por este escenario desfilaron importantes figuras de la música y el espectáculo de la talla de Omara Portuondo, Elena Burque, Doña Consuelo Vidal y también de agrupaciones del patio como los Zúrich, la Miramar y una de las que empezaba entonces a pegar en los tuneros, Caísimo. Los amantes del rock de seguro recordarán a la agrupación Estrucita, algo así como los grillos provenientes del campo socialista. En los 90, el Anoncillo y la calle serían absorbidos por la plaza cultural que con su singular diseño atrapa al viajero. La ciudad nos sorprende desde la tarde, desnudando su rostro en el tiempo. La noche azul ya se desploma sobre sus calles. Las mismas que una vez desandaron nuestros padres, testigos de encuentros y desencuentros. Las que atesoran nuestros primeros pasos y, ¿por qué no?, los primeros amores. A ellas bien valdría la pena para frasear al poeta andaluz. Oh, calle de mi pueblo, ¿quién te vio y no te recuerda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!